En el marco del XII Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio, el Gobierno del Estado de Oaxaca firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la finalidad de estrechar vínculos para la realización de diversos programas de promoción cultural de la entidad. Con lo anterior se impulsará la creación del Centro de Música o Conservatorio, asimismo la Cineteca y la Ciudad de los Archivos. De igual forma, se firmó un acuerdo entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la UNESCO y la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para generar mecanismos de cooperación entre las 10 ciudades patrimonio catalogadas en México, entre ellas Oaxaca, con lo que se recibirá asistencia técnica para construir un plan de acción en pro de la preservación de las ciudades patrimonio. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.